Porque con Camila fue más fácil porque ella estaba súper emocionada y ella no lloró para nada, pero Noa, o sea, sientes feo que lo tienes que dejar y está llorando, que yo entiendo, uno lo tiene que dejar, pero... Hola amigos, ¿cómo están? Saludos. Hola. Miren, aquí atrás vienen Camila y Noa. Saluden Camila y Noa. Hola. ¿Y qué creen amigos? Hoy es el primer día de escuela de Camila y de Noa. Bueno, Camila este año, o es su tercer año, va a pasar a segundo, pero Noa es su primer año, va a entrar al kinder. Kinder. Y estamos contentos y él está contento también, ¿verdad mi amor? Si Noa, ¿estás contento? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto mi amor? Muchísimo. Muchísimo. ¿Y tú Camila? Yo también. Yo soy nerviosa y como excited at the same time. ¿Sí? Bueno amigos, vamos a comenzar con este video. Vénganse, vénganse, vénganse. ¡Gracias! Princesa. A ver Camila, ahora sí enséñanos bien tu mochila, mi amor. Date la vuelta. Qué bonita te ves con tu mochila, princesa. A ver, Noa. Deja que Noa nos enseñe la de él. Enséñanos tu mochila, mi amor. Qué bonita, Noa. Noa, te digo algo. Te ves guapo, Noa. Gracias. Tú también te ves muy bonita, princesa. Tú también te ves muy bonita. Ay, gracias. Y papi, ojalá que como yo no me ensuche los zapatos porque están blancos. A ver, mi amor. No, ojalá que no te los ensucies. Yo tampoco, la mente. Porque en el playground tenemos como sea. A ver, los dos padres de aquí. Carla les quiere tomar una foto a los niños. Volteen. Todavía no pasa, ¿verdad? Una, dos. Put your feet together, mamá. Una, dos, tres. Ya estamos a punto de dejar a Camila en su salón. Primer día de clases. Me acuerdo cuando era mi primer día de clases. Yo estaba nervioso. ¿Tú, mi amor? Yo, la verdad, no me acuerdo cuando entré al kinder. Y yo no sé si lloré o qué pasó. La verdad, le voy a preguntar a mi mamá. Yo no lloré. Eso sí, yo sé que yo no lloré. Pero yo, yo me siento un poco feliz porque ya van a regresar. Pero un poco triste porque siempre estamos juntos los cuatro. Entonces, si quiera, solo sí, como que digo, ah, ya se me van. Bueno, ya vamos a entrar aquí. Ya va a desayunar Camila, mi amor. No, you're going to sit where you're taking care of. Ok, bye Camila. Dale un abrazo a tu hermano. Te amo mi amor, ok? ¿Cuándo te portas bien? Que tengas un bonito día. Bye princesa. Ya dejamos a Camila. Noa, ya dejamos a Camila. Ya dejamos a uno. Y ya estaba desayunando. Ahora nos falta otro. Ahora nos falta Noa, pero Noa está del otro lado de su salón. Así es que vamos a acompáñenos a llevarlo a su salón. Este, ¿de chocolate o de la otra mi amor? ¿Normal o de chocolate? Normal. ¿Normal? ¿De esta? Ok. ¿Leche? Esta no es normal. Es blanca. Blanca. Chocolate. Ok. 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 Ya lo dejamos. A mí sí me se desiste, me salieron las lágrimas. Sí, mira. ¿Por qué? Sí, es una etapa de la vida que tiene que ser. Sí, sí duele, pero pues... Porque con Camila fue más fácil porque ella... Ella estaba súper emocionada y ella no... Ella no lloró para nada, pero no, o sea, sientes feo que lo tienes que dejar y está llorando. Que yo entiendo, uno lo tiene que dejar, pero... Pero sí se siente feo. Bueno, yo siento feo, tú no, pero yo... Yo sí siento feo, pero es que uno de hombre es más duro en ese aspecto. Sientes feo, pero te aguantas. Pero sabes que la maestra me gustó que hizo un buen trabajo. Dijo, no, 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 y lo abrazó y ahí ya como que se quedó con ella bien. Eso sí. Espero que se porte bien y ya se le pase. A ver si no nos da mañana, yo pienso que otra vez va a pasar muchísimo. Ojalá que no. Espero y no. Bueno, ya salimos. Ahora sí, oficialmente ya salimos de la escuela, de la oficina. Más que tenemos que caminar hasta allá, mi amor, porque nos cerraron el cancel por donde normalmente entramos. No por aquí, por enfrente de la escuela. Oh, ¿sabes qué? No le pusimos dinero a los niños para lonche. Se nos olvidó. ¿Ya mañana? O si no, les mandamos lonche mañana. Ya mañana, déjame les explico para, pues las personas que viven en Estados Unidos ya saben cómo funciona, que te aprueban para ver si les dan de comer a tus hijos, les dan desayuno y comida. En México era diferente, a mí me pasaba diferente. Tú llevabas dinero y ya en el recreo comprabas, vendían unas bolsotas de chicharrones, de crujitos, de quesabritas. Bueno, y a veces también vendían tacos de guisado, tacos dorados con crema. Sí, en México, así era. En la etapa en la que a mí me tocó ir a la escuela, así era. Pero aquí, si apruebas, es gratuito, o sea, te lo dan. Les dan de comer a tus hijos, desayunan comida. Bueno, ya vámonos. El desayuno siempre es gratis aquí en la escuela. Lo único que tienes que pagar es el lonche, que nosotros el año pasado tuvimos que pagar. Tuvimos que pagar una parte. Espero que hoy nos aprueben y hoy no tengamos que pagar. Lo único es que íbamos a la cafetería, le poníamos dinero a la cuenta de Camila, entonces ella nomás escaneaba su badge. Su credencial. Ajá, y ya allí pues le iban quitando el dinero. Pero como no sabemos si nos van a aprobar o no, acabo de llenar la aplicación. Pensé en ir a ponerle dinero también a la cuenta de NOA, porque Camila tiene todavía crédito del año pasado. Pero mañana lo podemos hacer o si no les mandamos lonche de aquí a que nos avisen, a ver si nos aprueban o no nos aprueban. Y bueno amigos, nosotros nos vamos a ir a la casa y vamos a regresar por los niños al ratito. Al ratito seguimos grabando para mostrarles cómo estuvo el día y que NOA y Camila nos cuenten qué tal fue su primer día. A ver si no nos llaman de NOA. Espero en Dios que no, que todo esté bien y que él se porte bien y que se divierta, que es lo más importante. Que haga amiguitos y ya haciendo amiguitos ya los demás días se le va a hacer divertido venir a la escuela. Yo la verdad no pensé que iba a llorar él porque él es bien fuerte, de carácter bien fuerte. Y Camila es bien noble, bien, o sea, bien noble ella. Camila era como, yo tenía miedo que le fueran a pegar o que fuera a hacer así porque era bien tranquilita Camila. O sea, le hablaban y ella aquí con sus deditos como, así como bien penosa. Muy tímida. Sí, yo sí pensé que ella iba a llorar y no lloró. Pero gracias a la escuela Camila ya es totalmente diferente. Ah, sí, ya. Vean, ya hasta quiere hablar en los videos. Sí. Bueno amigos, seguimos grabando más al ratito. Ahora sí ya vamos a recoger a Camila y a NOA, mi amor. Ahora sí ya, nos llegó la hora. Estoy ansiosa. Para ver a NOA. Sí, lo sé. Camila también quiero. Pero es que NOA, yo me quedé más a gusto con Camila, por eso. Sí, preocupado por NOA. Entonces. Pero bueno, ya vamos aquí en camino. Yo les quiero preguntar, a ver. Pero agarralos, mi amor, vamos a platicar con ellos. Uy, me está yendo de reversa. Tú le estabas poniendo de reversa y yo escupí. Queremos agradecerles porque hemos recibido mucho amor últimamente, muchos bonitos mensajes. Nos han puesto, yo los veo desde tal lugar, desde tal país. Muchos también nos han dicho, este, hola, yo vengo del canal de Carmen Ochoa y ahora ya me he suscribido a su canal. Muchísimas gracias por todos los nuevos suscriptores que vienen del canal de Carmen Ochoa. Gracias a Carmen Ochoa también. A todos los subscribers en general de con Carmen y los que nos encuentran, nomás con encontrarnos y luego se suscriben. Sí, porque también mucha gente dice, apenas los descubrí y me gustaron sus videos. Y eso nos hace y nos da ganas a seguir haciendo videos. Porque, pues, es comentario. Miren, no traigo el cinturón ahorita que me acuerdo. Oye, ¿dónde haces el mango que me ibas a dar? ¿El mango? Aquí está el mango, miren. Es que compramos mango seco y Carla quería. Y estaba come, come. Le dije, ¿tienes? Y me dijo, no mucho. Y luego me dijo, bueno, te lo doy. Y dije, ah, ok. Este mango lo estamos usando para, entre comidas, como un aperitivo, un snack. Un snack, ajá. Sí, más o menos. Pero ahora sí ya vamos en camino a ver. Hola, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor, ¿ok? Camila, ¿y mi abrazo? Noah, Noah, ¿hiciste amigos? Sí. Sí. ¿Un amigo? A ver, déjame ver tu gorra que hiciste. Tu amigo, ¿cómo se llama? ¿Donzalo? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Es el con el que estaba sentado al lado? Saca la mano, mi amor. ¿Sí? ¿Es el que estaba sentado ahí en la mesa contigo? Tú estabas aquí y él estaba aquí. Camila, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Con la mochila? No, la pesada no tiene nada. ¿Tú te la llevas? Ok. ¿Tienes agua? Primer día de mi niño, de mi príncipe. Me dice que es triste. ¿Sí? ¿Y tú también contenta, princesa? Primero día de segundo grado, ¿verdad? Noah, ¿qué te pareció la escuela? ¿Cómo estuvo? ¿Qué haces? Ah, estoy haciendo lentejas, pero le voy a poner pedacitos de cebolla y jitomate. Mira, ya tengo picado el jitomate. Es más, échaselo a las lentejas, por favor. A ver. Y luego vienes con... Milagro que quieres que las eche porque luego te trato de ayudar y me dices, no, 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 deja aquí, no quiero que metas mano. Pero hoy te voy a dar permiso que lo hagas. Mande, mi amor. Oh, tu slime. ¿Ya estás contento porque regresaste de la escuela? Dame un beso, mi amor, porque estoy contento porque tú estás contento ya. Te amo, ¿ok? Mañana vas a estar igual de contento, ¿ok? Yo tengo fans también. A ver, Camila. Camila quiere enseñar su deseo también. No podía encontrar el separating, entonces yo tenía que hacer lo mezclado. ¿Las dos diferentes? Ya, era pink and blue. Les voy a contar, como no tenía salchicha ni tocino, pues voy a hacer las puras lentejas así, con poquito, pues jitomate y cebolla para que le dé poquito sabor, pero van a estar ricas, van a estar ricas y saludables. Mira, aquí quedaron los pedacitos. Bueno, ojalá que les haya gustado este video. Camila y Noa, ya despídanse. Bye. Y déjenme llevarlos de rapidito aquí con Ricardo para que él también se despida. Nos vemos, amigos. Esto fue el primer día de clases de Camila y de Noa. Espero que les haya gustado y por favor, si no lo han hecho, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!